... Iniciamos el segundo bloque de Cambio Aropecuario con la palabra del Secretario de Asuntos Agrarios del Gobierno de la Provincia de Salta, el doctor Lucio Manuel Paz. Durante los últimos días se ha desarrollado en la ciudad de Salta, en el Centro de Convenciones de Limachi, un curso de actualización en producción porcina. Este año se está realizando en la provincia un congreso del Mercosur de producción porcina, unas jornadas nacionales también, que hoy este congreso cumple 30 años y tenemos la suerte de que se realice en la provincia de Salta. Es un congreso que tiene un importante número de disertantes de reconocida trayectoria a nivel internacional. Están participando productores y técnicos de distintos países, de casi cuatro países. Hay más de 64 empresas que pusieron su stand y una participación masiva, porque hay casi mil inscriptos. Así que con muchas expectativas y muy conformes y muy orgullosos que se haya elegido Salta para la realización de este congreso, que lo organiza conjuntamente la Universidad de Río Cuarto con la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y en la provincia de Salta lo tenemos al doctor Carini, que fue uno de los grandes promotores que este congreso se realiza en nuestra provincia. No es casualidad que se haya elegido Salta, porque Salta está creciendo muchísimo en cuanto a esta producción, teniendo en cuenta justamente la posibilidad de transformar los granos en carne. Sí, efectivamente. Nosotros, más allá de tener las mejores condiciones económicas y productivas para hacer esa transformación, ya que es mucho más conveniente transformar el grano en carne que pagar un flete para después su posterior exportación. Salta fue creciendo en estos últimos años. Tuvo mucho que ver la interacción público-privada que venimos llevando adelante a través de las mesas sectoriales. También el trabajo del gobierno de la provincia en el incentivo, en el fomento de créditos. Se pudo construir un frigorífico muy importante, que hoy es el que tiene la mejor tecnología en el NOA, justamente para cerdos. Esto permite también que muchos productores puedan desarrollar sus granjas y tener un mercado potencial. Se viene difundiendo también el consumo de la carne porcina, que viene creciendo año a año, y vemos que hay importantes posibilidades que justamente de la mano y del trabajo en conjunto y mancomunado, del sector público y privado, entendiendo que es necesaria la participación de la parte técnica, de SENASA y todas las instituciones intermedias, vamos haciendo una integración vertical y se viene desarrollando fuertemente esta actividad. Y aprovechando justamente el productor, este buen momento y la facilidad de que es una ecuación económica que cierra. Sí, efectivamente. Y creo que la realización de este tipo de eventos le permite al productor salteño poder estar al tanto y conocer las nuevas tecnologías, las innovaciones tecnológicas y justamente todo lo que viene a la vanguardia en cuanto a la producción. Y esto le va a servir mucho a los productores, porque a partir de la capacitación, eso hace y le genera la posibilidad de ser más eficiente y tener mejores rendimientos. Obviamente que eso se traduce en mejoras económicas para el productor salteño. Es una herramienta que no se debe descuidar, la capacitación es fundamental en este tipo de actividades. Sí, entendemos que sí. Y en producciones tan intensivas como esta, donde se hacen en granjas de confinamiento, atender y prestar atención a lo que es sanidad, manejo sustentable y demás, hace que el productor pueda tener una diferencia, tener un producto de calidad y obviamente con la calidad, la genética, la sanidad puede también tener un mejor precio. Sin dudas que la provincia de Salta ha tenido un crecimiento paulatino en los últimos años en la producción porcina y hoy las principales empresas del país y del extranjero están considerando a nuestra provincia. Estábamos dialogando con el doctor Lucio Manuel Paz, secretario de Asuntos Agrarios del gobierno salteño. Ahora vamos a darle conclusión a la nota que hemos logrado con el ingeniero Daniel Morisigue. Él nos está hablando hoy de los principales aspectos que hacen a la producción florícola. En el caso de flores y plantas ornamentales, es un producto perecedero, por lo tanto la cadena de comercialización tiene que ser muy dinámico para que no se afecte esa calidad del producto. Y por lo tanto es clave porque desde el INTA estamos haciendo un aporte con la parte tecnológica, pero toda esa mejora tecnológica que pueda incorporar el productor, si no lo acompaña con un buen sistema de comercialización, no lo va a poder capitalizar. La provincia tiene las condiciones y el potencial para que se desarrolle la actividad. Sí, sí, la provincia tiene microclimas ideales para hacer flores de corte, para hacer plantas ornamentales bajo invernáculo y a campo. Y también otro potencial que tiene acá es el tema de la explotación, digamos a través del mejoramiento o la selección de especies nativas, no solamente para el mercado local sino para el mercado nacional e internacional, que con eso estamos trabajando en el Instituto de Floricultura acá en Buenos Aires. Creo que también se podría trabajar a nivel local, a nivel de florales, a nivel de follaje de corte, a nivel de plantas ornamentales, a nivel de arbustos, tanto ornamentales por el follaje o por la flor. Acá hay una riqueza florística, digamos, que por supuesto hay que hacer una buena exploración de esa riqueza, cuál es la zona que tiene valor ornamental y de ahí hacer todo después un plan de domesticación y selección, que en verdad con una pequeña domesticación y selección se puede avanzar un montón. Acá hay experiencias de algunos productores con el tema de las gramíneas, por ejemplo, y de algunos arbustos que ya incluso están incorporados en el paisaje acá de muchos jardines de salta. Manuel, por último, ¿cuál sería el mensaje para los que ya están produciendo y para los incipientes productores florícolas? Lo que están produciendo es que tengan en claro que este mercado es muy dinámico, como cualquier otro mercado hoy en día, en donde para el consumidor final le da lo mismo consumir una rosa de Ecuador o una rosa de Buenos Aires o una rosa de Salta misma. Depende de la ecuación del precio y la calidad. Así que como es muy dinámico, es importante que esté organizado el sector para poder acoplarse a esos cambios que está supeditado al mercado hoy. Y a los que se quieran incorporar, generalmente la floricultura, con respecto a otros sectores agropecuarios, la diferencia que tienen los que se incorporan es mucho porque, porque en última instancia aquí no les gusta la flor y las plantas, ¿no? Entonces se incorporan a producir produciendo lo que les gusta. Y sin muchas veces estudiar bien el mercado, en verdad, más que producir lo que les gusta, habría que producir lo que el mercado le gusta o lo que el mercado requiere, que sería el enfoque económico productivo que le queremos dar a esto porque el otro enfoque de aficionado, de vocación, digamos, ya está, ya está implícito, tanto en el productor tradicional como en los nuevos productores que quieren emprender. Daniel, la invitación queda hecha para la continuidad de estos módulos de capacitación. Sí, sí, el tema lo continuamos ahora el 29, 30, 31 de agosto. Después el tercer módulo está previsto el 17, 18, 19 de septiembre y el último que tendríamos que estar concluyendo, por lo menos los lineamientos básicos generales de organización y comercialización, el 29, 30, 31 de octubre. Daniel, bienvenido a Salta. Ojalá que sea muy buena tu estadía aquí en la provincia. No, no, muchas gracias. Siempre que vengo, desde hace más o menos 10 años, la verdad que siempre me han recibido bien. Y en esta oportunidad, como siempre agradeciendo a mi instituto y también, en especial en este caso, también a la provincia, a través de la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Dirección de Agricultura, que nos han dado todo este apoyo al sector, que hayamos logrado avanzar en este curso de capacitación promocionado y financiado por la provincia, es la primera vez en el país. Así que el desafío es grande. El acompañamiento de las instituciones y de los productores que integran la mesa sectorial de la actividad florícola en la provincia de Salta, que hoy está promoviendo este tipo de cursos de capacitación que, sin dudas, son muy importantes para el desarrollo de esta actividad. Estábamos dialogando con el ingeniero Daniel Morisigue. Ahora le voy a presentar la segunda pausa comercial. En cambio agropecuario, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!